Al menos al principio Por favor Ok Este no se va a mover Al menos no por un tiempo Corto La clásica Y ahora sí, vámonos Corto 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 ¿Qué pasa? ¿Qué me has robado, hijo de puta? ¿Me has robado un pan? Es que yo ya le tengo miedo al agua, ¿eh? ¿Qué pasa con el agua? ¿No ves como mi inventario más vacío? ¿Qué pasa con el agua? Es la fauna marina Porque estoy en búsqueda de slime Entonces Me recorrí el mar Hasta que pasaron cosas Y entonces llegó un momento en el que no quería ir Con... Sí, hay azules, hay moradas, hay verdes también No me ref... ¡Oh, bambú! Ya está, tengo... No voy a encontrar algo tan común... O sea, no voy a encontrar cosas comunes Pero me voy a encontrar bambú, ¿sabes? ¿Por qué, tío? ¡Hijo de puta! ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas? Luego me dicen que por qué no quiero explorar antes de tener lo básico ¿Tienes mod de tumbas? Tengo el mod de las tumbas Pero luego tengo otro mod, ¿vale? Que es por lo que tengo el inventario más vacío Que la tumba tiene tiempo límite Eso me tocó mucho la polla Porque lo descubrí Muy tarde Vale Hay un montón de mods para facilitarte las cosas Y un montón de mods que simplemente es Minecraft Pero con más cosas Y hostia puta, tío Venga, ya está aquí ¿Ves? O sea, está esto Tú golpeas Eso se va Y punto Pero ¿Esto qué es? O sea, está mi amor ¡Hostia! ¿Qué coño hay aquí? ¿Este bioma cuál es? ¿Qué coño hay aquí? No sé si era el punto Pues el caso está Que yo descubrí Las serpientes marinas aquí No palmé Llegué aquí Y me mató Por aquí Más o menos Un dragón Vale Intenté llegar cuatro veces en barco Hasta que dije No Y como puedes ver aquí Desde aquí Hasta aquí Hay un puente Gaste dos mil Dos mil de piedra de esta Aquí hay algo También te digo Si veo que se me complica mucho Yo Simplemente Llego hasta abajo Con el almacén Y espero que salgan slime ahí Pues los famosos picos Qué puto susto me has dado Los famosos picos de De piedra Fenecieron ahí Pero fenecieron por Por una causa justa Que es unificar Los Los dos continentes Porque para recuperar Las cosas no fue Pero unificamos Los continentes ¿Haré algo Con eso? Pues seguramente no ¿Alguien en casa? ¿Aló? ¿Aló? No, venga Vamos Bien Bien A mí al menos Me gusta la verdad Es Literalmente Un Un Mullet Ah Un 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 Gracias por ver el video. 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 Oye, pero que yo lo que quiero son cofres. ¿Están en descuento o algo? ¿Están en descuento o algo? ¿Están en descuento o algo? Ok, no te preocupes. Oli... Chao, chao. No, no quiero... Metemos... Metemos lo peor si rompo eso. No, 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 no... Están en descuento o algo... Están en descuento o algo... Están en descuento o algo... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.